Pero quien tiene más detalles sobre esto que está ocurriendo precisamente en los actos frúnebres de Julián Figueroa es mi compañero Eduardo Meléndez, quien precisamente se encuentra a las afueras de la casa de Maribel Guardia, quien ha perdido precisamente esta privacidad. Por ahí están todos los medios de comunicación. Eduardo, buenas tardes y cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento. Adri, a todos muy buenas tardes. En efecto, es una cobertura que se ha realizado con mucho respeto, precisamente atendiendo la petición de Maribel Guardia. Nos mantenemos, pues como lo podrás observar, al exterior de esta reja, al interior de esta calle está el domicilio donde Maribel Guardia, junto con su familia, encontraran su vida a Julián Figueroa. Como ya lo referías, pues fue certificado. Se dio a conocer que fue un infarto fulminante lo que acabó con su vida. Y minutos después de las 3 de la mañana, su cuerpo fue trasladado a una agencia funeraria también que se encuentra aquí a 5 minutos. Se terminó ya el servicio de cremación. De hecho, en punto de las 4.40, el chofer que habitualmente apoya y sirve a Maribel Guardia, ya fue él quien recogió la urna con las cenizas de Julián y, bueno, específicamente se trasladó ya hacia este domicilio. Según lo comentado por una de las personas que se encuentra en el interior, es justamente en este momento que se lleva a cabo una misa en honor a este jovencito que tenía tantos y tantos sueños por delante él después de su participación en la telenovela. Dijo que estaba preparando un disco al cual le había puesto todo su corazón. Por supuesto que él era el compositor de las letras y esperaba que el público lo recibiera en grande. Ya referías, Adri, que se han dado cita, pues, importante cantidad de amistades, también familiares. Algunos, debemos señalarlo, no han podido ingresar, toda vez que este momento el duelo lo están viviendo en la intimidad de la familia. Sí han ingresado Federico Figueroa, papá Fede Figueroa, hijo, es un joven cantante también. José Manuel Figueroa ya está aquí junto con su novia. Rosa Figueroa, Olivia Collins, Yadiro Carrillo, Lourdes Munguía fueron dos de las actrices que hicieron acto de presencia, pero, bueno, a consecuencia del momento que debe estar pasando Maribel Guardia debe estar devastada y, bueno, no le permitieron el acceso. Esto es lo que está ocurriendo. Se nos ha informado que existe la posibilidad de que se brinden, pues, una especie de conferencia, un encuentro de Maribel con los medios de comunicación. No lo han confirmado de manera oficial, pero aquí nos vamos a mantener, Adri, al exterior del domicilio de Maribel Guardia, pues, precisamente en espera de este encuentro para transmitirlo a todo el público de Foro TV. Es lo que te tengo, Adri, desde el exterior de esta casa donde se siente, pues, enorme tristeza porque Julián Figueroa es un joven que conocimos, que vimos crecer y que acompañamos en este camino de la actuación y también de la música, Adri. Así es, Lalo, pues, te agradecemos tu reporte y, sí, Maribel, ha de estar pasando unos momentos muy tristes, pero, como bien dices, hay amigos que se han ingresado a este domicilio a apoyarla. Gracias. 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 Gracias.